¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Este video no es como los que yo siempre hago. Esta vez quiero hablar de un tema bastante delicado. Burla para muchos, preocupación para otros. Pero esto de la nueva enfermedad, este virus llamado coronavirus, pues es latente, es latente. Es de preocuparse, tomar muchas precauciones. Porque no sabemos si tu vecino, si la persona con la que tú estás conviviendo, con la que estás al lado, qué sé yo. Pero ya tuve contacto con otras personas. El virus se manifiesta durante 20 días. Durante esos 20 días, se va a incubar en tu cuerpo y no vas a sentir ningún síntoma. Pasando los 20 días, te vas a empezar a sentir mal. Se ha dicho muchas cosas de que, no, es que es pura mentira, es parte del gobierno. Pues sí, aunque, no, es que el gobierno, ¿por qué le echan la culpa a todo el gobierno? ¿Por qué le echan la culpa a China? Si dicen, no, es que es una guerra comercial, es una guerra económica. Pues sí, pero aún así, el virus ahí está, lo lanzaron. Para eso es, es una guerra, sí, comercial, pero también es biológica, es viral. No podemos tomar la ligera en nada de esto. Y el mexicano promedio, lo primero que hace es burlarse de todo esto. Hacer memes, hacer canciones del coronavirus. Híjole, no hacen conciencia. Dicen que somos un país tercermundista. Tal vez sí. México da para mucho más. Puede ser hasta un país de primer nivel, primer mundo. Pero pues, siempre le queremos echar la culpa al presidente o le queremos echar la culpa al gobierno. Pero la verdad, la culpa la tenemos nosotros mismos. El mismo, la misma ciudadanía es la que hace que México esté del nabo. Hace que México sea como es. Y seamos la burla de Europa. Yo voté por López Obrador. No lo voy a negar. Él empezó muy bien. Lo sigo desde el 2009. Híjole, las tonterías que está haciendo de sacar dos malditas estampitas o barajitas de unos santitos. Híjole, ya está abueleando demasiado. Tiene una esposa demasiado joven. Oye, ¿sabes qué, vato? Nos está diciendo pendejadas. Y menos en una rueda de prensa donde miles de millones de personas te están viendo y te pueden criticar. Sin embargo, lo hizo. ¡Wow! Rechaza todos los protocolos que se deben de manifestar ante una pandemia como esta. Y le digo, híjole, me daría un chingo de gusto que se enfermara el cabrón para que vea que realmente estaba latente el virus. Suena muy alarmista, pero es verdad. En la mayoría de los casos de los trabajos donde yo vivo, muy pocos han suspendido sus labores. Hay muchas tiendas que todavía van a abrir sus puertas de 7 a 11. Y algunas cantinas, muy poquitas, pero la mayoría están cerradas. Está bien que las tiendas departamentales tengan su horario normal. Está perfecto. Pero hagan conciencia, chavos, gente que está viendo este video o que vayan a ver este video. Que vaya uno por persona. Uno por familia, perdón. Uno por familia. No vayan todos en bola. Los centros comerciales es un foco de infección bastante grande. Llévense cubrebocas, llévense guantes. El gel no lo mata. Solamente es un respetito. Desinfecta todas las superficies que tú vayas a tocar. El celular es un foco de infección bastante grande. Lo dejas donde quiera. Y eso es foco de infección. Así que tengan mucho cuidado con su celular. Desinfectenlo. No digo que lo sumerjan en cloro, ni en gel, ni en alcohol antibacterial. O sea, una toallita húmeda. Esas de las Kleenex. Y San se acabó. Por favor, chavos, cuídense mucho. No salgan. A nada. Tienen que salir. Yo mañana tengo que salir a correos a dejar unos envíos. Pero pues voy a ir con las medidas necesarias. Inclusive, este, mi camarada, el de Tube Radio, Carlos Ek, está vendiendo cubrebocas. Creo que su novia es médico. No sé si es enfermera. Está vendiendo cubrebocas. Compren cubrebocas. Es un respetito bastante, bastante grande. No acercarse a más de un metro y medio de la persona. El virus es muy pesado. Quiero que sepan esto. El virus es muy pesado. No alcanza a llegar a los dos, tres metros. Es muy denso el virus. Así que tiende a caer. Así que procuren estar a metro y medio o más de la persona con la que tú vayas a estar. Hace días me tocó estar con unos estadounidenses, unos dominicanos, que tenían dos días de haber entrado aquí hasta a México, a Tampico. Y yo, híjole, o sea, ¿qué onda? O sea, tengo un amigo que también está viviendo en Estados Unidos. Dice que reporta casos de más de 11 mil muertes. Y en cambio esta persona, esta señora, me dice que es mentira. Que solamente hay 100, no hay datos a quien le creo. Pero aún así, yo extraño precauciones. En el trabajo siempre traigo cubrebocas. Estos días no los he traído porque se me olvida. Ando las carreras, se me olvida. Pero salgan con cubrebocas. Pónganse uno, dos. El gel a un lado. Ya sé que no los mata los gérmenes ni el virus, pero es un respetito. Lávense las manos. Bien, bien lavadas. Y por favor, crean conciencia. No se burlen. No hagan un circo de esto. Es una pandemia a nivel global. Es latente. Que lo haya inventado China, sí, pero lo lanzó al mundo. Y el mundo se está enfermando. No hagan burla. No seamos pendejos para hacer estas cosas. Tomen conciencia. Ok. Pues bueno. Le mando un saludo. Y un saludo a mi queridísimo Noé Sánchez. Que fue el ganador de un mini evento. Así que no avisé. Simplemente dije, pues voy a vender esto en una página. Y bueno, ahí está tú. Sí lo firmé, vato. Sí lo firmé. Este, me pidió que lo firmara. Ese Iceman lo ofrecían 70 pesos. Este, son de los que estaban en liquidación. El famosísimo meme del acaparavirus que me pusieron aquí en Tampico. Este, pues no. Sí lo compré. Sí lo abrí para reseñarlo. Es el que reseñé en el video anterior. Este, ya lo volví a cerrar. Le puse silicón para cerrarlo. Este, les dije, acuérdense que tenía un detalle en la mano derecha. Que simplemente quedó pegada. Así venía de fábrica. Este, y lo vendí en 70 pesos. Ya, o sea, para darles en la madre a los revendedores. Que lo están ofreciendo entre 50, 400. Cuando está en 82 pesos en liquidación. Si lo encuentras, llévatelo. Está muy chingón. Este, pues bueno. Él fue el afortunado en... En llevárselo en 70 pesos. Y este, en sí, ese dinero va a ser para, no sé. Comprar una tapa de huevo. No sé, algo. Algo se me ocurrirá con ese dinero que... Que gané con la venta del Iceman. Este, pero pues un saludo. Juan de Sánchez. Ahí está tu mañana en el envío. Sin falta. Y está, andaba bien aguitado el vato. Porque, no, es que... Le dije que no lo iba a firmar. No, es que ya hice la caja. Ya hice el paquete. Y pues no lo alcancé a firmar. Pero no, ahí está. Mañana, mañana te lo envío. Chavos, extraen percusiones. A nada, tienen que salir. Quieren en su casa. Entren en familia. Ya no están en familia con Chabelo. Pero bueno. Este... Pongan películas. Yo por eso me hice de varias películas. Ahorita voy a ver. Hice maratón de Avengers. Este, por fin compré Endgame. Y este... Hoy en la noche voy a ver todas las películas de los Avengers. Y otras que tengo por allá. O sea, nada, tengo que salir. Más que para lo esencial. Bueno, no me despido. Saludos a toda la banda que... Que está aquí apoyando al canal. Que... Ven los videos. Si no, suscríbanse. Suscríbanse, vatos. No les cuesta. Es solo un click. Activen campanita. Etc, etc, etc. Y bueno. Ahí nos estamos viendo en próximos videos. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense.